¡Vamos! 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 El que gana, elige. Blanco. No, está acá, por acá. Bien, está vuelta. Mueve la U, que es católica. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Listo! Suerte. A disfrutarlo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos para la foto! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Dale, que se le va! ¡Dale, dale, dale! ¡Se le puede! ¡Bien! ¡Se le puede! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Gracias.